Ahí estás, acomodá, ponte la ría y prestá ¡Vamos! Espérense, García, no hay contacto, García ¡No hay contacto! Ahora Aproquen un poquito, chicos ¿Qué queréis, que le hable con la mano? A ver, García, atento, chicos ¿Están conmigo otra vez? No, 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 no A ver A ver ¡Vamos! Yo no voy a encontrar con la silla. Gracias, gracias. Aprende, pídele a la llave. Descansamos, señor. Sí, descansé, descansé. A ver, ¿cómo ves, de mano a tres? Aviste. Aviste cuando estamos. Sí, sí, sí. ¿Está todo bien conectado, García? Acá, acá está bien conectado. ¿A dónde está Juan? Acá. Sí, acá sí. Atento, están conmigo, eh. Atento, eh. Gracias, señor. Aproque, muchachos, aproque. Tenga así la llave, apreste los bornes, García, corra. Acá, a ver, ¿tú cales a ver? Sí, está bien. Está bien acá, García. Acá le ponen a otra bien. Acá. ¿Qué está bien? ¿Están llegando? No, 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 ¡cuál es la idea! Lo vamos, no, no, si no, cerramos. Gracias. 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 Gracias.